Música Hey que pasa gente, aquí estamos con otra nueva leyenda de Pokémon Y bueno, en esta leyenda de hoy os voy a contar la historia sobre el camión de Mew No sé si os visteis en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja O los anteriores juegos, amarillo, azul, en fin, esos Cuando visteis un camión al lado de Ciudad Carmín, no sé si estaba en Ciudad Carmín exactamente Que había un camión que no se podía mover, que estaba ahí, apartado Y tú decías, vale, que hace este camión aquí, no pinta nada Tú seguías para adelante y vamos, pasabas Pero hay una especie de rumor que en ese camión podrías conseguir a Mew Os contaré la historia con un poco más de detalle Empezamos con lo que seguramente sea la leyenda más famosa de la primera generación de los juegos de Pokémon Después del misterio de Pueblo de la banda Hablamos de la famosa historia del Mew, escondido bajo el camión que se encontraba detrás del S.S.A.N. De Ciudad Carmín, como he dicho antes Cuenta la leyenda que para conseguir a este misterioso Pokémon Lo primero que hay que hacer es no subir al barco S.S.A.N. de Ciudad Carmín En ningún momento Pero para avanzar en la historia es necesario conseguir la M.O. Corte, claro Por lo que necesitarás de un amigo que te pase un Pokémon que conozca este movimiento Para poder seguir Deberemos seguir hasta conseguir la M.O. Fuerza y la M.O. Surge Una vez conseguidos estos dos movimientos Podremos volver al muelle del barco Y antes de entrar a este veremos que hay una zona en la que podemos usar el surf Si nos movemos por el agua hacia la derecha Llegaremos a una zona en la que podemos volver a andar En donde encontraremos un camión Si usamos fuerza podremos mover el camión Debajo de este veremos una especie de Poké Ball En la que se encontrará Mew Una variante de esta historia En la que no se puede mover el camión de primeras con fuerza Porque son necesarias unas llaves Para conseguir estas llaves lo primero que tenemos que hacer será enterar un Nidoking hasta nivel 100 Una vez conseguido esto Podremos entregarle este Nidoking a un miembro del Team Rocket Que se encuentra en la base secreta de Fraza Zulona Que a cambio nos entregará las llaves del camión Con las que podremos moverlo sin problemas Realmente ninguna de las historias es cierta Puesto que ni M.O. aparece bajo el camión Ni hay forma de moverlo, vamos Es de que hay un camión escondido si sufriamos en el muelle del SSA Pero es un simple decorado ¿Cuántos de vosotros llegasteis a intentar este truco? Lo que he querido llegar con esto es básicamente De que algunos pensaban de que como ese camión era muy misterioso Porque te lo encontrabas ahí en un trozo de al lado O sea, al lado del barco Te encontrabas un camión ahí en medio de la nada ¿Sabes? Y pensabas ¿Qué leches hace aquí un camión? ¿Qué pega aquí un camión? ¿Pensas que de las cargas del barco o algo así? No lo sé Hay gente que dijeron que se podía encontrar a M.O. Pero M.O. en los primeros juegos de Pokémon Se consigue de otra forma que ahora no me acuerdo cuál Pero bueno, ahora no me voy a estar recordando Pero bueno chicos, esta es la leyenda de hoy Espero que os haya gustado muchísimo esta historia Y nos vemos en la siguiente Con otra leyenda, otra copypasta Juegos de Pokémon, lo que sea Venga chicos, con un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! It's your hands up!